Yo, Juan Facundo, que doy respuestas más con hechos que con palabras, debo confesarle, mi amada Dolores Fernández, que esta pasión que siento por usted, también la siento por mi tierra, y ya no me cabe en el cuerpo. Déjeme decirle, esposa mía, que me duele este país, tanto como usted mi ausencia, y que en algún momento deseo estar lejos del general que me han hecho, para poder andar junto a usted, sin lanza y sin espuelas. Mi bendición reciba a nuestros hijos, su esposo Juan Facundo, que besa sus manos.